hola qué tal amigos bienvenidos a un episodio más de chachareando el día de hoy les traigo la colección de la nueva serie de star pals que es como el equivalente de la cajita feliz de mcdonald's pero en este caso de carl jr y pues son cuatro figuras de ni más ni menos que batman que para los que ya nos siguen desde hace mucho tiempo sabemos que este señor es de los consentidos del canal entonces pues sin más preámbulos comenzamos y pues vamos a empezar con este bonito batimóvil que tenemos aquí vamos a ver miren vamos a ver aquí de la parte de arriba y también se ve que es como entre el clásico y también el de la serie animada y tiene un botón que al parecer no hace nada pero vamos a ver las instrucciones y dice presiona el botón para lanzar el disco ruedas libres el techo del carro se desplaza para ver a batman quiere decir que aquí sí también está para alcanzar a ver ahí está el buen batman y de esta forma se ve así y esta parte tiene que ir aquí y vamos a dispararlo ya está ya se me fue pero pues aquí está esta es la primera figura el batimóvil la verdad y es que soy coleccionista de los batimóviles entonces ya tengo uno más para la colección y pues ahora vamos con el némesis de batman que es el joker o el guasón aquí en méxico o coringa en brasil y pues está aquí miren tiene viene agarrando aquí su como la su flor y se supone que su brazo se mueve y aparte presionas el botón en su espalda para cargar el agua y pues echa agua también y está se mueve esto y si se le aprieta de esta forma pues echa agua y pues no no le voy a echar agua ahorita porque pues se puede mojar el cámara pero aquí tiene su base cita al parecer para que se pueda quedar parado ahí está si se quedó parado miren aquí está junto junto al batimóvil vamos a ver pues pues si es una buena cara de joker creo que está muy bien hecho aquí está su trajecito y pues ahí viene Makotoi es la marca de la que le hace a Carlos júnior y pues vamos a dejarlo parado para ver la primera figura de batman vamos a sacarla de su bolsita y se ve pues enojado como siempre aquí tiene un botón vamos a ver que es lo que hace el botón batman lanza golpes gira su torso presiona el botón para lanzar un golpe vamos a ver gira su torso y ahí presionas el botón andele entonces yo creo que tienes que ponerlo aquí para que se vea como más espectacular vamos de nuevo de nuevo aquí está vamos a ver el detalle de la figura su capa warner brothers DC apenas se alcanza a ver no sé si ustedes lo vean pero pues aquí está la la tercera figura me gustó mucho y me gusta mucho el detalle de que es el batman de rebirth esto se sabe porque el murciélago tiene como una franja amarilla alrededor y pues vamos a ver la última figura vamos a dejar esta por aquí y vamos a ver que tal aquí está miren la verdad es que es muy parecida a la otra pero pues vamos a ver aquí tiene otro botón miren es como para mentar madres vamos a ver que es lo que hace dice aquí presiona el botón de la espalda para que su brazo lance el batarang vamos a ver este es el batarang a miren trae dos por si están tontos como yo y se les pierde uno entonces esto se pone aquí no sé si de esta forma porque no entra bien así entro y se lanza de forma estúpida así vamos a intentarlo otra vez ya se cayó uno ven porque trae dos gente como yo que tira las cosas ok ya perdimos los dos pero bueno aquí estaba el movimiento y pues estas son las cuatro figuras de Batman de Carl's Jr. de Star Pulse la verdad es que lo que me gusta mucho de Carl's Jr. es el hecho de que las figuras son muy baratas y a diferencia de McDonald's no te piden que compres alguna hamburguesa o algo para comprarlas y realmente me costaron 22 pesos cada figura así que si tú eres un coleccionista de El Murciélago esta es una gran promoción para coleccionar escriban en los comentarios que les pareció a ustedes estas figuras y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop hasta la próxima